Gracias por esta invitación a la Academia Diplomática. Vamos a hablar un poco y sin perjuicio de que podamos en otros momentos tocar otros temas, no sé si a través de un diálogo interactivo usted me dirá cuál es la dinámica que se desea llevar alrededor de la tarde. Yo tengo una breve presentación apoyada por audiovisuales en algunas partes como esenciales de la locución y comenzar diciéndoles que en realidad el desarrollo de las tecnologías de la comunicación abrevia, como sabemos todas las distancias geográficas y permite a la diplomacia un asequible proceder en los asuntos de interés en los estados. Esta mañana cuando visité el Ministerio de Relaciones Exteriores de ustedes me impresionó, hemos encontrado un vitral a donde estaban algunos documentos de histórica data de un delegado en Chile explicando algunos avatares de la política hondureña a inicios del siglo XX. Me tocó muchísimo este elemento y pensé cómo ha evolucionado también lo que es la misión diplomática de informar. La tecnología nos toca a todos y con la misma celeridad en que aparecen nuevas y mejores herramientas para la difusión de la información, así se suceden múltiples y variados sucesos que son ofrecidos al conocimiento de la opinión pública internacional por la intermediación de la comunicación masiva. Perdón, no les he iniciado las diapositivas, en realidad no sabía cómo titular, les confieso, esta recolección de ideas y hablamos de la diplomacia preventiva, pero hablo también de otras cosas, como lo veremos. Así que estamos hablando que en la época actual tenemos la realidad de contar, por razones financieras en muchos casos, con servicios exteriores menos numerosos y también por las herramientas de información, pero seguimos necesitando una excelente formación, una gran motivación y objetivos claramente definidos en nuestros diplomáticos. Que tengan a su alcance estos diplomáticos la instrumentación moderna para comunicarse de manera eficiente y segura con sus cancillerías y con su entorno. Pero no dudo que ustedes van a compartir conmigo que independientemente de estos adelantos tecnológicos, el diálogo abierto, el contacto visual, personalizado, vivencial, continúa siendo totalmente irreemplazable para el mejor entendimiento y éxito del trabajo diplomático. De ninguna manera, y por más que yo pudiese estudiar la realidad chilena, por ejemplo, la vivencia personal de estos lamentablemente pocos días va a ser totalmente irreemplazable e inolvidable. Valoraciones que hacemos y que trascienden los valores medibles en términos numéricos siempre suceden cuando hacemos un contacto personal. Van a entender por qué estoy haciendo luego esta introducción alrededor de las herramientas de difusión y de información. Siento que el leitmotiv de nuestro trabajo es siempre el conjunto de los valores que representan los seres humanos. Los seres humanos que constituyen nuestras naciones y nuestras naciones en función de intereses nacionales. Honduras y Chile están separados más de 5.000 kilómetros. Y he decidido compartir con ustedes, a pesar de esta distancia geográfica, no conceptualizaciones teóricas sobre política exterior de Honduras, que perfectamente lo hubiera podido hacer y tal vez con mayor comodidad, o reseñas históricas de la diplomacia hondureña, que son y seguirán siendo sin duda importantes, sino que más bien he preferido ir al tratamiento de una temática actual, que para mi país es vital, para una mejor comprensión de la gobernabilidad democrática y su reinserción activa y productiva en el concierto internacional. Y de manera particular, en la más antigua de las organizaciones internacionales, el sistema interamericano, que engloba, obviamente, la organización de los Estados Americanos. La vocación integracionista está presente en la tradición política y diplomática de Honduras. Así como la integración latinoamericana formó parte del lidiario de los grandes libertadores y pensadores latinoamericanos, como Simón Bolívar en Venezuela, Juan Martínez de Rosa Correa y Bernardo Higgis en Chile, debo señalar que el hondureño José Cecilio del Valle desarrolló un plan completo de integración y unidad entre los Estados de América que debe considerarse como la prístina idea del sistema interamericano o la idea madre, como la calificaría el argentino Bernardo José de Montiaguro. Y aludo al sistema interamericano, ya que como conoce la opinión pública internacional, Honduras, miembro fundador del sistema interamericano, fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos con motivo de la crisis política suscitada en mi país en junio del 2009. 23 veces más tarde, luego de una crisis multidimensional que ha significado para Honduras un desafío sin precedentes, en consideración tanto a sus aspectos sociológicos como al rompimiento de los paradigmas jurídicos y geopolíticos aceptados como fundamento de nuestras relaciones internacionales, Honduras reingresó como miembro pleno a la organización. En esa ocasión, y es la fotografía que está en la diapositiva en este momento, está presente nuestra designada presidencial, a sazones como la figura de vicepresidenta, la designada presidencial de Honduras manifestaba en la sede de la OEA, el primero de junio de este año, lo que leen aquí a mis espaldas. Desafortunadamente, y cito, los conflictos políticos que surgen en las esferas de poder afectan más al pueblo. Y expresaba también nuestro deseo porque ningún país de América pase por un trance similar, porque ningún pueblo hermano tenga que sufrir el costo moral, político, económico, de una situación como la que vivimos. ¿Qué aconteció durante la crisis política en Honduras? Acontecieron una multiplicidad de sucesos de diversa naturaleza. Me enfocaré en este momento y a propósito en algunos reveladores datos económicos del año 2009. La inversión privada disminuyó el 30% en Honduras. El consumo privado se redujo a menos 1%. Los depósitos en lempiras, nuestra moneda nacional, disminuyeron en 3% y los depósitos en dólares en un 3,65%. Las reservas en el Banco Central de Honduras se redujeron en 331 millones de dólares. Los ingresos tributarios cayeron en un 7,5%. Las exportaciones descendieron en 30% con respecto al año anterior. Estas cifras, aunadas a la suspensión de la cooperación internacional y a la polarización a lo interno de la sociedad hondureña, produjeron un grave impacto social. Claro está que nosotros, los hondureños, debemos profundizar en el análisis de las causas internas que motivaron la crisis y trabajar de manera denudada para que no vuelva a repetirse algo parecido. Pero, desde mi perspectiva ética y como diplomática, creo que deberíamos preguntarnos todos aquí, ¿la diplomacia sirve para evitar este tipo de crisis? ¿O debería servir para evitar este tipo de crisis? ¿Puede o no la diplomacia anticiparlas o prevenirlas? Sabemos bien que las crisis son coyunturales y cambian, desaparecen o se transforman y que la diplomacia se ajusta a épocas y a procesos. Justo en esta misma perspectiva, con la libertad de cátedra que me permite el ámbito académico, me veo impelida a interrogarme sobre si los mecanismos contemplados en la normativa de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, que conciernen al fortalecimiento y prevención de la institucionalidad democrática, fueron sujeto de valoración u objeto de cumplimiento de previo a la adopción de la resolución que suspendió a Honduras su calidad de miembro de la organización. Aludo a ello, ya que también la parte considerativa de la Carta Democrática Interamericana refiere que la misión de la OEA no se limita a la defensa de la democracia, sino que esa misión es una labor y un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar, repito, prevenir y anticipar, las causas de los problemas que afectan al sistema democrático. Por supuesto que, como abogada, sé que el derecho y las relaciones internacionales tienen características propias, que los hacen únicos, y que la aplicación de la lógica jurídica doméstica en el ámbito internacional es con frecuencia inútil y frustrante. Aún hoy, en estricto apego al derecho, también podríamos preguntarnos, ¿resulta jurídicamente lógico que un país continúe formando parte del sistema mundial de las Naciones Unidas, en tanto no es reconocido en el ámbito regional que le impone la cercanía geográfica y de interés compartido? Esta reflexión es válida para cualquier profesional de las leyes, por lo que me veo compelida a seguir interrogándome sobre la vigencia efectiva de los principios que informan el derecho internacional, en donde prima, por ejemplo, la soberanía de los sujetos del derecho internacional público y la no intervención en los asuntos internos. ¿Son estos sujetos? Me pregunto y les pregunto, ¿son los Estados tratados de manera igualitaria en las organizaciones internacionales? Para concluir esta fase de reflexiones quizá un poco desordenadas, quisiera llamar vuestra atención sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales en la formulación de las prioridades de la política exterior, en cuyo contexto es fundamental discriminar lo económico de lo político. Durante la crisis, los hondureños llegamos a tener la percepción que las ayudas internacionales y las relaciones económicas y comerciales a veces adoptan el ropaje de la extorsión, a fin de presionar para obligar a un Estado a actuar en determinado sentido. Y me pregunto y les pregunto, ¿esto forma parte de la ética de las relaciones internacionales? Los especialistas han abundado en los análisis de la prevención de los conflictos internacionales, particularmente aquellos de naturaleza armada y el papel de la diplomacia en la preservación de la paz y el desarrollo sostenible. Sin embargo, quisiera llamar su atención sobre lo siguiente. Si bien la responsabilidad de prevenir conflictos es incumbencia de los gobiernos nacionales, no podemos soslayar la responsabilidad de las organizaciones internacionales y cómo una diplomacia preventiva puede apoyar los esfuerzos nacionales para impedir conflictos y ayudar a crear las capacidades nacionales en la prevención de conflictos internos. En el informe del Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de junio del 2001, aparece lo siguiente, y cito, para que sean más eficaces, las medidas preventivas deben iniciarse en la etapa más temprana posible del ciclo del conflicto. Las medidas preventivas deben centrarse principalmente en hacer frente a las profundas causas socioeconómicas, culturales, ambientales, institucionales y políticas y otras causas estructurales que a menudo son la raíz de los síntomas inmediatos de los conflictos. Continúo citando, Toda estrategia preventiva eficaz requiere un criterio amplio que abarque las medidas a corto y a largo plazo, políticas, diplomáticas, humanitarias, de derechos humanos, de desarrollo e institucionales y otras medidas que adopte la comunidad internacional en colaboración con agentes nacionales y regionales. Asimismo, requiere una atención primordial a la igualdad entre los géneros y a la situación del niño. Sobre este criterio de centrarse en las causas profundas de los conflictos y desarrollar una estrategia amplia de prevención por parte de los diferentes actores nacionales, quisiera acotar sobre lo dicho al inicio de mi disertación el tema del papel de la comunicación social. Indiscutiblemente, el desarrollo de las comunicaciones es hoy una herramienta de valiosa ayuda, tanto para la generación de la opinión pública como también para movilizar recursos oportunos para la colaboración solidaria en situaciones de contingencia. Y, por supuesto, la celeridad en el tratamiento de los sucesos es fundamental e importante para los medios de comunicación social, pero también debe ser igualmente importante que este tratamiento noticioso contara con la validación y confirmación necesarias para el solo propósito de que la opinión pública nacional e internacional accediera libremente a la información objetiva que le permitiera formarse un criterio propio, equilibrado y congruente con la realidad. Esto no ocurrió en la crisis hondureña. Nunca hubo una validación de lo que estaba sucediendo en Honduras. volviendo a las medidas preventivas, estimo que en el ámbito interamericano pudiese considerarse el perfeccionamiento de las disposiciones contenidas en la Carta Democrática Interamericana. Lo que ven ustedes en la pantalla son el artículo 3 en este momento y luego veremos el artículo 4 de la Carta Interamericana. ¿Cómo podemos perfeccionar estas disposiciones a futuro? El artículo 3 de la Carta dice son elementos esenciales de la democracia representativa entre otros el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Y el artículo 4 de la Carta reza son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. Estas consideraciones guardan pertinencia con lo manifestado por mi país en junio pasado. La situación que vivió Honduras brinda a la OEA la oportunidad de analizar cómo podemos ser más efectivos en el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en el continente. De ahí debemos buscar los medios más adecuados para defender activamente la democracia de cualquier tipo de acciones que restrinjan, tergiversen o nieguen la soberanía popular. Se requiere meditar cómo podríamos constituir un sistema de alerta temprana para que complete las acciones que pueda tomar la OEA para precaver o impedir un deterioro de la democracia. ¿Cuál es el papel de la democracia preventiva? ¿Y quién debe activar estos mecanismos de protección del sistema interamericano? Esta es una pregunta. después de la crisis política la verdad es que los hondureños nos hemos sentido que tenemos que hacer una reorientación de nuestra política exterior de conformidad a las lecciones aprendidas. La nueva política exterior de Honduras y su propuesta de diplomacia preventiva lleva intrínseca garantizar la efectividad de la Carta democrática interamericana y su esencialidad. La democracia es vital para el desarrollo de nuestras naciones y estamos obligados a fortalecerla. Así, la organización tendría la capacidad de dar seguimiento al ejercicio de la democracia e indicar a todos los miembros del sistema y a la comunidad internacional como los países estamos cumpliendo con nuestra obligación de mantener y fortalecer la democracia. La diplomacia preventiva que Honduras plantea tiende a desarrollar un sistema de alertas que ya hemos propuesto como Estado en el seno del Consejo Permanente de la OEA y reiterado precisamente aquí en Santiago en ocasión de la celebración del aniversario de la Carta Democrática Interamericana el cual podría adoptar para su consecución algunos de los mecanismos siguientes informes voluntarios anuales intercambio de buenas prácticas el papel político del secretario general para evitar situaciones extremas por todas estas consideraciones los intereses del Estado y los intereses del gobierno de la República de Honduras se conjugan actualmente en una visión de largo plazo producto del diálogo nacional producto de nuestro de nuestra visión de país plan de nación un documento ley a 28 años plazo y que ha dado como resultado una nueva forma de entender nuestras relaciones internacionales por ello hablamos de una nueva política exterior de Honduras que privilegia la seguridad humana los derechos humanos la protección de nuestros migrantes en el exterior y que en conjunto con una dinámica intersocial orientada a la prevención permita a Honduras un sólido posicionamiento internacional y un trato digno de parte de sus interlocutores internacionales gracias y quedo abierta a esta posibilidad de diálogo con ustedes gracias aplausos Gracias.